Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Itzel, por si aún no me conoces, y te doy la bienvenida a este, tu canal. Amigos, antes de empezar, quiero pedirles una disculpa por haberme ausentado durante tanto tiempo. La verdad es que tuve mis motivos, y fueron motivos muy, muy fuertes. Más adelante espero poder platicarles acerca del tema, cuál fue el motivo, pero ahorita no me siento todavía lista, preparada para hablar de eso. Bueno, les quiero pedir una disculpa, y les agradezco por haberse mantenido aquí, por estarme esperando, de verdad que he construido una comunidad bien bonita. Y bueno, pues aquí no nos rajamos amigos, aquí no nos rajamos, aunque nos pase lo que nos pase, seguimos en pie, entonces bueno, pues estamos aquí de regreso. El día de hoy les traigo un video acerca de los bolis, de dos sabores, que es el de galleta Oreo y el de Nutella, de los dos sabores más vendidos, porque me estuvieron preguntando muchísimo acerca del emprendimiento de los bolis, que si sí le gano, que cómo los hago, que dónde compro ciertas cosas que son las que ocupo. Entonces, bueno, pues aquí estamos para contestarles sus dudas, les agradezco muchísimo a las personas que se han suscrito. Y bueno, pues amigos, vamos a comenzar. El día de hoy les traigo esas dos recetas, como les comenté, pero antes de iniciar, les quiero decir que de verdad, si es un buen negocio, es un negocio al que se le gana bien, siempre y cuando sepas comprar la materia prima, sepas darle presentación a tu producto y tomar muy, muy buenas fotos para darle mercadotecnia y que se empiecen a vender como pan caliente. Entonces, todo esto se los voy a estar enseñando en este canal. Y bueno, pues amigos, voy a empezar. Y bueno, pues amigos, voy a empezar con la segunda temporada de mis bolis. Este es mi segundo año vendiendo. En diciembre paré la venta por completo porque el frío de verdad no me lo permitió. Estaba haciendo mucho, mucho frío y no quería como que tener ahí el producto. Entonces decidí rematar prácticamente, vaciar mi congelador, cerrar por un momento y apenas vamos a retomar porque ya se siente el calor, ya se siente la venta segura. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Antes que nada, sí quiero aclararles que bueno, hay marcas que yo voy a estarles mostrando que posiblemente donde ustedes viven no las encuentren o sea muy difícil de encontrar. Lo que sí les quiero recomendar bastante es que chequen calidad. Eso es lo más importante, que chequen la calidad de su producto. Yo estuve vendiendo los bolis el año pasado con leche de la marca NutriLeche. Y estuve calándole, estuve probando y la verdad es que a mí en lo personal no me gustó. Quedan muy aguaditos y como que duran menos congelados. Por ejemplo, si los vas a sacar a vender a la calle como que duran menos. Estuve comprando esta marca de leche que es una leche entera de la marca Members que la venden en el Sam's Club. Si son de la Ciudad de México, pues es muy fácil de encontrar. La verdad es que 10 de 10 es buena, bonita y barata, la verdad. Y sabe riquísima, de verdad, sabe muy, muy buena. Parece leche de primera y el sabor que le deja a los bolis es muy rica. También les recomiendo que si tienen este... Donde ustedes viven, algún precio que digan Si yo los doy en este precio, sí se van a vender. Si los doy en este otro, de plano se me van a quedar. Eso también tiene mucho que ver con la materia prima que ustedes van a meter. Así que sí les recomiendo que chequen calidad y precio. Para que también a ustedes les convenga en cuanto a sus ganancias. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Así que, vámonos. Bueno amigos, pues vamos a empezar con los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros bolis de galleta Oreo y de Nutella. Vamos a estar ocupando leche condensada. Yo compro esta cuando está en buen precio, que es de la marca Nestlé. Pero cuando está cara, ocupo esta que no le pide nada. La verdad es que es buena, bonita y barata. Es de la marca Aurrera. Solamente que sí les recomiendo que sea esta presentación con el diseño del flan en triángulo. Porque es más dulce que la que tiene la presentación del flan en círculo. De hecho, en la parte de atrás, pues dice que tiene menos azúcar. También vamos a estar ocupando cocoa. Yo tengo esta y esta es sin azúcar. Entonces, bueno, este punto amigos es opcional. Yo normalmente le pongo a mi mezcla de Nutella, chocolate en squeak. Le pongo una cucharada. Y esto es para profundizar más el sabor a chocolate y que estén más, más chocolatosos. Pero es opcional. Esto si lo quieren omitir, lo pueden omitir. Y bueno, también galleta Oreo. La galleta Oreo es esta que les estoy mostrando. Aunque pues ya hay marcas que son como la competencia principal. Por ejemplo, la galleta Giro es muy barata. Es buena, bonita y barata. La venden en las tiendas 3B o en las tiendas Neto. Y la verdad es que también se la recomiendo mucho. Vamos a estar ocupando dos paquetes de galleta. Y vamos a necesitar crema de avellana. La crema de avellana es lo que nos va a sustituir nuestra Nutella. ¿Por qué amigos? Porque la Nutella está carísima, carísima. Entonces no les meto yo Nutella. Hago la finta. ¿Por qué? Porque mis bolis son para venderlos. Son para negocios. Y bueno, pues aquí les va un secreto. La magia para que tus bolis queden bien deliciosos. Para que queden cremositos. Para que no se cristalicen. Es el tipo de leche que tú ocupes. Yo les recomiendo bastante que busquen un tipo de leche 100% de vaca. En este caso estoy ocupando leche entera. Que es de la marca Members. La venden en el Sam's Club. Y vamos a estar ocupando Carnation. Son 80 gramos lo que vamos a estar ocupando por cada mezcla. Entonces sí les recomiendo que compren un envase grande. Porque esto va a ser la diferencia de sus bolis a los de la competencia. Se los juro. Vamos a necesitar bolsitas de plástico para nuestros bolis. Yo ocupo estas que son de la marca El Guajiro. Son de la medida 7x26. Y las venden en internet. Aquí sí les recomiendo que la inviertan en unas bolsas de calidad. Porque cuando las metan al refri. Si no son de buena calidad. Se tienden a abrir. Se tienden a romper cuando esto congela. Entonces aquí sí les recomiendo estas. También vamos a necesitar unas cucharitas medidoras. Para que no salgan las mezclas bien bien bien. Y en ocasiones ocupo mi báscula cuando tengo que pesar algún producto como fruta. O pesar los bolis para ver que pesen exactamente lo mismo. Entonces bueno. Y bueno pues nuestras etiquetas amigos. Yo ya las tengo aquí recortadas. Al final les voy a estar diciendo dónde es que las consigo. Y cómo es que las pido por si tienen la duda. Pero yo tengo aquí ya todas mis etiquetas recortadas. La verdad es que este. Pues me funcionan bastante bien. Porque mis bolis se ven muy bonitos. La presentación luce muchísimo. Y tengo ya mis clientes gracias a esto. Yo creo que a la buena presentación que tienen los bolis. Entonces bueno. Vamos a también a necesitar una jarra de dos o tres litros. Con lo que ustedes se acomoden. Y una tacita medidora para las medidas. Bueno pues manos a la obra mis emprendedoras. Vamos a estar haciendo nuestra base para los bolis de Nutella. Vamos a estar ocupando un litro y medio de leche entera de vaca. Yo ya tengo esta jarra que es medidora. Entonces ya le voy midiendo para no equivocarme. Y vamos a estar ocupando nuestra leche evaporada. Yo como les comenté manejo esta que es de la marca Carnet Carnation. Si se las super super recomiendo. La verdad es que deja los bolis bien bien sabrosos. Bien cremositos. Y les aporta un dulce que no. La verdad es que si saben deliciosos. Vamos a estar ocupando 10 cucharadas. Si ustedes no tienen de estas cucharadas medidoras. Tienen que pesarla. Tienen que ser 80 gramos de leche evaporada. Y bueno pues aquí viene un paso muy importante. Es nuestra leche condensada. Depende el tipo de bolis o el tipo de sabor de bolis. Vamos a necesitar la cantidad de azúcar. En este caso como mis bolis van a ser de Nutella. Y el chocolate ya es demasiado dulce. Únicamente le pongo una lata de leche condensada. Hay recetas a las que les pongo una y media. Pero en este caso nada más voy a estar ocupando una. Así que bueno hay que quitarle bien 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 todos los residuos. Aquí no se desperdicia nada porque todo es dinero. Y bueno pues con ayuda de un globo voy a estarle batiendo. Si ustedes tienen licuadora, tienen un tenedor, tienen una batidora. Con lo que tengan hay que darle vueltas, vueltas, vueltas. Para que se disuelva muy bien nuestra leche en polvo. Y todo se compacte. Ok. Entonces bueno pues ahorita viene nuestro ingrediente estrella. Que es la cocoa. De esta voy a ocupar dos cucharadas de cocoa. Este es chocolate amargo. Entonces le da un sabor no bueno, riquísimo a la mezcla. Y bueno pues le vamos a estar batiendo, batiendo hasta que se disuelva. Y aquí le voy a poner únicamente una cucharada gigante de Nesquik. ¿Para qué? Pues para que esté más dulce. Para que le aporte más sabor a chocolate. Y esto nos genere que el sabor del chocolate esté presente. Que esté en toda nuestra mezcla. Entonces bueno pues vamos a batirle, batirle, batirle hasta que se disuelva. Mientras reposa nuestra mezcla voy a estar poniendo en cada una de nuestras bolsas. Una cucharada grandota de crema de avellanas. Vamos a estársela untando en toda la bolsa. ¿Para qué? Para que quede el sabor ahí presente. Para que cuando se lo estén comiendo pues le sepa por completito a Nutella. Entonces bueno, podemos estarlo aquí untando súper súper bien. Bien, aparte esto nos va a ayudar a la presentación. A que se vea más apetitoso, que se les antoje. Y pues obviamente se van a ver más padres. Entonces bueno, voy a estar vaciando 150 mililitros de nuestra mezcla en cada una de las bolsas. Yo no ocupo embudo amigos, pero si ustedes necesitan un embudo para que caiga mucho mejor la mezcla. Comprenlo. La verdad es que yo no lo he usado. Yo me acomodo así con las manos. Pero bueno, ya es a gusto de cada quien. Bien, amigos, ya cuando le hayan vaciado toda la mezcla, vamos a hacerle un nudo a la bolsa. Pero aquí les va un truco. Algo muy importante. Lo que hay que hacer es quitarle todo el aire a la mezcla. Ahora sí que quede bien apretadita la bolsa, que ya no quede ninguna burbuja. Y vamos a estar jalando el plástico. No sé cómo explicarles. Vamos a jalarlo hacia abajo. Miren, así. Súper bien, quitándole todo el aire, que no quede ninguna burbuja en nuestra mezcla y entre el plástico. Vamos a estarlo torciendo para evitar que nos quede aguado. Y vamos a estar haciendo un nudo. Esto es, amigos, ¿para qué? Para que se vean más gordos, para que se esponje bonita la mezcla cuando se congele. Y no queden apachurrados y no se vean raros. No sé si me doy a entender, pero a mí me gusta que queden así gorditos, gorditos. Y la técnica está en quitarles el aire. Entonces, bueno. Ya que tenemos aquí nuestra bolsa, el residuo del plástico, pues se lo vamos a cortar. Esto nos va a ayudar a que se vean mucho más grandes y que se vean estéticamente más bonitos. Entonces, bueno. Esta es la parte que a mí más me gusta, que es la de etiquetar. Yo mandé a hacer estas etiquetas en una imprenta. Y la verdad es que me salieron súper baratas. Me costaron 10 pesos. Pero es una hoja que se llama tabloide, que caben aproximadamente unas 70 etiquetas. Entonces, por 10 pesos se me hicieron bastante, bastante baratas. Y la verdad es que me salieron súper baratas. Y la verdad es que me salieron súper baratas. Vamos a comenzar con nuestra mezcla para nuestros bolis de galleta Oreo. Vamos a estar ocupando igual un litro y medio de leche entera de vaca. Solo que en este Nutribullet voy a moler las galletas. Y nada más le puse un chorrito y un chorrito de leche convenzada. Vamos a estar vaciando nuestras galletas. Voy a estar ocupando 6 galletas para molerlas. Y bueno, pues ya me había lavado las manos, amigos. Tenía que aclararlo. Y vamos a estar poniéndole 10 cucharadas o 80 gramos de leche evaporada en polvo. Todas las mezclas llevan las mismas cantidades en cuanto a la leche entera y a la leche evaporada. Lo único que cambian pues son los otros ingredientes. En este caso sí voy a necesitar moler porque necesito que la galleta quede molida en toda la mezcla. Entonces por eso es que lo voy a estar moliendo. Y bueno, pues ya vámonos a moler. Ya que lo muelo, amigos, necesito darle ahí un ratito para que quede bien, 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 bien molidito. Vamos a estar vaciando la mezcla que molimos en nuestra jarra. Y ya aquí voy a estar incorporando los demás ingredientes. Como son la leche, porque nada más le habíamos puesto un chorrito. Entonces aquí ya le voy a poner toda la leche, todo el restante. También le vamos a estar poniendo lo que nos faltó de la leche condensada. Entonces bueno, ya que lo tengamos todo ahí, con ayuda igual del globo vamos a estar incorporando nuevamente los ingredientes. Igual vamos a dejar reposar nuestra mezcla mientras empezamos a embolsar estas galletas Oreo en cada una de las bolsas de plástico. Entonces bueno, yo lo que hice fue abrirlas, partirlas a la mitad y empezar a meterlas aquí con ayuda de unos guantes para no estar metiendo mis dedos ahí prácticamente a la bolsa. Entonces bueno, esto lo vamos a estar haciendo con cada una de nuestras bolsas de plástico. Yo voy a estar ocupando aproximadamente 13 bolsas, 13 galletas porque es una galleta por bolsa. Entonces así lo vamos a estar haciendo sucesivamente. Ya que quedó nuestra mezcla, vamos a estar midiendo igual 150 mililitros y vamos a estar vaciéndoselas en nuestras bolsas de bolis. Ya aquí con la galleta Oreo y lo mismo, vamos a estar apretando lo más que se pueda la bolsa, sacándole el exceso de aire y haciéndole un nudito bien apretado para evitar que se nos vayan a abrir o que vayan a estar entrando olores y le vamos a poner nuestra etiqueta. Estos son algunos de los sabores que también manejo. Por si tienen alguna duda de alguno en específico, con toda confianza díganme que yo les paso la receta. Después de 8 horas en el congelador, este fue el resultado. Yo pongo las etiquetas de mis bolis hacia abajo cuando las meto a congelar para que la galleta se baje y quede así, quede al frente y pues visiblemente se vean más apetitosos. Aquí tenemos los de Nutella. Como pueden ver, la verdad es que el color está todo lo que da y eso pues es una buena mercadotecnia para nosotros, amigos. Así que también les recomiendo que sí se fijen mucho como en lo estético. Aquí les voy a enseñar cómo es que queda el boli por dentro, sin grumos, sin hielo, sin cristales de hielo. Queda bastante, bastante cremosito, queda muy, muy rico y la verdad es que sabe. ¿Para qué les digo? Oigan, acabo de revisar los videítos que estuve grabando para ver que no me haya faltado nada y me acabo de dar cuenta que nunca me despedí. Entonces, bueno amigos, pues aquí estamos. Los quiero mucho, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo videíto. Voy a seguir subiendo recetas, espero que sea de su agrado. Si son nuevos, los invito a que se suscriban, a que le den like a este video y también a que me sigan en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok por si quieren ir a vernos por allá. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Bye.